Hola chicos y muy buenas, hoy os traigo un vídeo no tanto educativo, sino un poquito más informativo. Bueno, vamos a ver primero la intro navideña y empezamos con el vídeo. Bueno, a partir de ahora, durante por lo menos varias semanas, creo que cada semana haré un vídeo en el que voy a anunciar algo nuevo en el canal. Vamos a empezar con el vídeo de hoy en el que va a ser algo bastante simple, pero en los siguientes iré compartiendo cosas muy nuevas, bastante nuevas, que serán más que nada de beneficio vuestro. Pero claro, cuando os beneficiais vosotros también me beneficio yo porque me alegro cuando os va mejor y cuando os puedo apoyar en algo. Así que, el vídeo de hoy, lo que os quiero decir concretamente es que a partir de ahora me voy a unir a toda la gente que hace vídeos de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas, pero me es un poco difícil encontrarlas a veces. Lo que pasa es que hay muchos comentarios en los vídeos y en vídeos antiguos que ve la gente. Igual un vídeo que he subido hace dos años, ahora lo ve alguien, deja un comentario, es una buena pregunta, pero no lo veo porque no puedo ver... Tengo casi 500 vídeos y no puedo ver todos los comentarios, es imposible. Por lo cual, lo vamos a hacer como lo hacen todos los demás, así como se decía el proceso. A través de Twitter vamos a utilizar un hashtag, que en este caso va a ser PreguntaJM de Julián Marinov. Y este hashtag es el que yo voy a seguir. Intentaré... No voy a decir que cada semana voy a subir un vídeo de preguntas y respuestas, porque no quiero subir un vídeo por subir un vídeo. O sea, no quiero responder a todas las preguntas porque muchas de ellas no tendrán mucho sentido. Quiero responder solo a las mejores que tienen mucho sentido y que la respuesta a dicha pregunta va a beneficiar muchísimo a todos los demás. Entonces, no voy a subir vídeos por subir vídeos, pero cuando se acumulen unas cuantas preguntas buenas, sí voy a hacer un vídeo. No sé si va a ser una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al mes, no lo sé y no me quiero comprometer con una cosa así. Sí me quiero comprometer con la calidad de las preguntas y de las respuestas. Así que este es el anuncio de este vídeo, pero también, ya te digo, estate muy atento, tanto aquí en el canal de YouTube como en Facebook y en Twitter. Ya sabes dónde seguirme, si no lo sabes, pues te lo dejo aquí. Pero suelo anunciar muchas cosas y voy a anunciar muchas cosas estos días y las próximas semanas porque llevo tiempo trabajando en algunas cosillas que creo que te van a parecer interesantes. Bueno, otro pequeño anuncio. Si habéis visto uno de los vídeos anteriores, mencioné que ya tengo un canal personal en el que no hablo de fotografía. Vamos, que tampoco lo tengo prohibido, pero hablo de otras cosas, cosas más personales. Como por ejemplo 50 cosas sobre mí. Es un vídeo en el que pues cuento cosas tal vez raras sobre mí, a veces positivas, a veces negativas, pero para que la gente pueda conocerme más. Y este canal es más que nada para esto, para que yo pueda expresarme libremente, sin hablar de fotografía y no meter contenido no relacionado con la fotografía aquí, porque no quiero aburrir a la gente que está aquí solo por la fotografía. Así que te invito a echar un vistazo a este vídeo y al canal en sí, que ya tiene tres vídeos o cuatro como mucho. Y si te gusta, pues suscribirte. Pero solamente si te interesa mi vida, lo digo otra vez, porque si no es lo que te gusta, si me sigues por la fotografía, quédate aquí, no te vayas ahí, porque ahí son cosas personales que no tienen nada que ver con la fotografía. Tienen que ver con mi vida, con lo que hago en mi día a día, con lo que me dedico. Voy a subir vídeos sobre emprendimiento, sobre creatividad, sobre mis días, sobre lo que me preocupa, sobre lo que me molesta, sobre lo que me gusta, sobre lo que amo, sobre lo que odio. Todo este tipo de cosas voy a subir ahí. Así que si te interesa, ve ahí. Y si no te interesa, quédate aquí, porque dentro de muy poco vendrá el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente, chicos, y hasta la próxima. Chao.